Hola, ¿qué tal? Bueno, os voy a enseñar dos métodos para proteger con contraseña una carpeta que puede ser, mira, esta por ejemplo de logos, ¿vale? Que tiene tres logos. Vamos a protegerla de dos maneras. La primera y la más sencilla es utilizando un programa de compresión, que ya os lo expliqué en otro vídeo cómo bajar y cómo instalar esos programas. Es muy sencillo, ¿vale? Lo miráis. Una vez descargado ese programa, que es el WinRAR, ¿vale? Si esta es la carpeta que queremos proteger, le damos a clic derecho y vamos a darle a WinRAR y añadir al archivo. Pulsamos ahí y nos va a aparecer esto, que es para comprimirlo. Y tan simple como va a ser logos.rar y aquí te dice establecer contraseña, que le damos aquí y vamos a poner 1, 2, 3, 4, ¿vale? 1, 2, 3, 4, le vamos a mostrar contraseña, 1, 2, 3, 4, exactamente, y simplemente le damos a aceptar, a aceptar y esta carpeta ya está comprimida, o sea, esta sigue lo mismo, pero bueno, pues la elimino, ¿vale? Ya no está esta carpeta, pero está aquí, ¿vale? Como veis aquí en logos en WinRAR. Entonces, para abrir el contenido, le damos doble clic, aquí logos, ¡ah! Hay tres archivos, le damos a 1, pero nos pide la contraseña, 1, 2, 3, 4, le damos a aceptar, ya vemos lo que hay dentro y lo queremos volver a convertir en carpeta, clic derecho, WinRAR, extraer ficheros, ¿vale? Vamos a extraer ficheros, le decimos que sí, pero te pide la contraseña, así que sin contraseña no pueden abrir, 1, 2, 3, 4, y ya nos vuelve a crear aquí la carpeta de logos, nos crea otra como subcarpeta, pero aquí está, todos los archivos y protegido con contraseña. Ese es el primer método, el segundo método es algo más complicado. Vale, borro este que está aquí, el segundo método no nos hace falta, y ahora en la carpeta logos, esta carpeta vamos a ocultar y proteger con contraseña. Vale, lo primero que vamos a hacer es abrir la carpeta que queremos proteger con contraseña y como sabéis están estos tres archivos, y vamos a crear clic derecho, nuevo y blog de notas, ¿dónde está? Documento de texto, ¿vale? Documento de texto, pulsamos y vamos a llamarlo password, ¿vale? Muy bien, abrimos y estará vacío, obviamente, y tenéis que copiar el siguiente código que os voy a dar, bueno, que estará en el link de la descripción, de hecho está en esta web, en GitHub, ¿vale? Y tenemos que copiarlo, ¿vale? Todo, todito, todo. Así que vamos desde aquí, no cojáis los numeritos, ¿vale? Hasta el end, ¿vale? Control-C, venimos a nuestro blog de notas, Control-V, ¿vale? Y tiene que tener esta forma y le guardamos, guardar, ¿vale? Vale, una vez ya pegado, aquí tenemos que buscar, ¿vale? Donde pone porcentaje, pass, porcentaje, que pone igual, igual a your password, ¿vale? Pues en your password seleccionamos todo de azul y tenemos que poner nuestra contraseña, que va a ser la misma, 1, 2, 3, 4. Y le damos a guardar, muy bien, ya está en blog de notas y ahora volvemos al archivo, guardar como y password va a ser el nombre, pero vamos a ponerle punto bat, ¿vale? Punto bat y en tipo vamos a poner todos los archivos porque va a crear, aparte del texto, un ejecutable, más o menos, para que entendáis. Le damos a guardar, drink y cerramos ya este texto, drink, muy bien, esto se puede quedar ahí, no molesta y mira, tenemos password en texto y password en programa. Vale, pues ahora vamos a clicar al programa, al password programa, que una vez clicado nos tendrá que crear una carpeta que se llama private, a ver si es cierto, damos doble clic y efectivamente nos ha creado una carpeta que se llama private, privado. Ahora lo que tenemos que hacer es guardar lo que queremos esconder, vale, esto al privado, pink y aquí está en privado está esto, vale, muy bien. El texto, este lo podemos eliminar ya, vale, porque ha sido solo para crear el programa que ya hemos creado, pues ya está. Le damos a suprimir, suprimido. Y ahora una vez en private guardado lo que queremos proteger y ocultar, antes hemos dado aquí a pasos, ¿no? Pues vamos a volver a darle, le damos y aquí ahora te sale otra ventanita que te dice, are you sure to lock this folder? Es decir, que te dice, ¿estás seguro de proteger esta carpeta? Si ponemos y es yes, sí. Le damos a la n es no, pero como queremos proteger, pues le damos a la y y le damos al enter. Y ya, como ves, ya no está, ha desaparecido todo. Y dices, vale, ¿y qué hago ahora? Pues volvemos aquí. Esta es la carpeta que queríamos proteger. Le damos. Oye, ¿y dónde está? Pues nada, hay que darle al programa y te dice ahora emite la contraseña para desproteger y ver los archivos que tenías. Y se te olvida, la has cagado, amigo, porque es que esto ya no hay quien haga vuelta atrás. Pero como yo ya me acuerdo que era un, dos, tres, cuatro, pues pongo uno, dos, tres, cuatro, pulso enter y vuelven aquí los archivos como yo quería y los he protegido. ¿Qué quiero protegerlos de nuevo? Le doy otra vez a password. ¿Quieres proteger? A la y y es y ya está de nuevo protegido. Muchas gracias por ver el vídeo. Has visto que es muy sencillo. Dale a la y si te ha gustado, suscríbete, coméntame para qué quieres guardar y proteger tus carpetas. EpiGin, ya sé, ya sé por dónde vas y nos vemos en la siguiente. Adiós.